Hola Youtubers, hoy les voy con Sonic Generations en castellano En castellano no, para la Sony PS3, perdón Y bueno, en el anterior episodio... Bueno, ¿qué digo de anterior episodio? Este es un episodio aparte y bueno La batalla final yo ya la he grabado Y bueno, no la puedo subir aún porque Aún tengo el strike Que me dura hasta este domingo 29 En el cual ya podré subir vídeos superiores a 15 minutos Y ese es de 29 minutos, así que... Bueno, por ahora quería hacer algo aparte de este juego Y lo que vamos a hacer hoy es jugar con Super Sonic Que se bloquea tras la batalla final Así que, ¿qué me parece si empezamos? Hay que equiparse a Super Sonic en... En el este de equipaciones Yo ya me lo he hecho justo antes de empezar el vídeo Pero bueno, vamos a hacerlo en Green Hill Zone ¿Por qué no? Porque... Me gusta Green Hill Y si hay suficientes peticiones Podría seguir con esto de Super Sonic En Sonic Generations Y más vídeos y... ¡Rollos! Pero no me vais a hacer peticiones Eso lo tengo claro ¡Ja, ja! Pero bueno A ver, estamos otra vez En Green Hill Zone De Sonic the Hedgehog 1 Pero esta vez comenzando por el acto moderno ¿Por qué? Porque me ha salido del algo Así que lo digo ¡Corre, corre, corre, corre Sonic! Vale Ya tenemos 58 Rings Hacen falta 50 para poder transformarse en Super Pero... ¡Super Sonic! Vale, vale Turbo, 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 turbo ¡Ja, ja! La música no cambia cuando somos Super Sonic Y bueno Cuando se usa el Turbo con el Super Sonic Se flota Pero... La cuenta de Rings baja más rápidamente Porque cuando eres Super Sonic La cuenta de Rings baja solita Así que bueno No se puede decir que eso sea lo mejor del mundo Pero lo que hay, ¿sabéis? Se va una velocidad muy rápida Así que no me quejo ¡Ja, ja! Pero bueno Ahora hay que volver a obtener 50 Rings Vale A ver Vamos por acá Vale, vale ¡Ay, el perdido! ¡No, Long Time, no! ¡Sí! ¡Boom, boom! ¡Boom! Truco, 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 truco ¡Ja! Me había olvidado, bueno El truco, truco, truco Es que... ¿Cómo me ha olvidado el truco, truco, truco? Es que... Hay que ver, ¿eh? Podéis pegarme si queréis Podéis pegarme Vale Vale Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Y a volar Vale Nos quedan 8 Rings Para poder volver a ser Super Tres Rings más Vale Aquí hay algún Bandics y Está en formación Super Saiyan Miradle Mal gasto de Rings A tope Vale Vale Piso Top ¿Y por qué no flotas Sonic? Era Super Tendrías que estar flotando ahora Porque están Haciendo turbo Truco, 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 truco Se me va a acabar Y lo sabía Es que sabía que se me ha acabado ahí Es lo que hay Vaya Para decir que es una S Santo Clavote Vale Vale La animación de Victoria Sería Sería diferente Si fuéramos Super Sonic Pero es lo que hay Lo he gastado Así soy yo Pero bueno Canción In the Lightland Ok Vale Vamos a pasar Al acto clásico Con Sonic clásico Vale A ver Le damos al botón Reángulo Y jugar Si pierdes una vida Empezarás de nuevo Desde el último puesto De estrella Que pasaste Que guay ¿No? No me importa Si recibes daños Y no te quedan Ningún Rings Rings Perderás una vida Ten cuidado Se nota la nariz Taponada Por el Por estar como estoy ¿No? Porque es que Yo me lo noto Y No me gusta mucho Comentar con la voz así Pero Bueno Tengo una voz Nasal ahora mismo Bastante Pero bueno Vamos Arriba Arriba Y a volar Por favor Por favor Viene Llevao El camino de arriba Un ring estrella roja Me debe salir Mi tía de suerte Tormentino Y bueno Claramente con Sonic Clásico Aunque sea Super Sonic O sea Cuando eres Super Sonic No hay forma de Gastar los rings Demasiado rápidamente Así que Ah Venga ya Bueno Super Saiyan Wow Con rápido No pero con el clásico O sea Super Sonic Básicamente implica Ser invencible Y punto Lo cual bueno Mola Porque la animación Es diferente Y eso Pero La cosa es que Me parece que Tiene demasiado brillo Super Sonic En este juego ¿Estáis de acuerdo? Es que mirando Tiene demasiado brillo No se le ve Pero bueno Me parece a mi Que en la batalla final Se le ve Bastante mejor Si no me equivoco Pero bueno Es lo que tiene ¿No? Digo yo Acto superado Con Super Sonic Que ahora podréis ver Al fin la animación De Super Sonic De Victoria Wow Que fuerte Lo he conseguido Si, 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 si Perfecto Hase Vale Ha molado un montón XD Bueno ahora me voy a ir A Chemical Plan Zone Con Sonic Moderno ¿Por qué? Pues porque me sale del alma O de lo otro De lo otro De lo otro Está claro He obtenido un boceto No Otro Guardando Cargando Cargando Tarar Tarar Hola Amy ¿A que me reconoces? No, no Deja en paz tía Te odio Te odio Vale A ver Si sigues bajo el agua Necesitas aire Usa las burbujas de aire Para respirar Que guay ¿No? A ver si se acaba La pantalla de cargas Que son muy largas En este juego O sea No son tanto Como en Sonic De Hedgehog 2006 Pero me molesta Ahí se me levanta mucho La voz No sale Preparados Ya Vale, vale, vale A ver Pa'lante Pues pa'lante Vale Ataque Te le diré Que lo Vale Vamos allá Al ajo A ver A ver A ver A ver Wow Un panel Un destorno No, a ver si no se sumó De verdad Creo que no Pero bueno A ver Si puedo conseguir 50 rings Por favor juego Te lo suplico Si, eso Te lo suplico Te lo suplico Oh Ole, ole, ole Vale, a ver Si el ring más Un ring más Estaremos Venga Ole, ole Super Saiyan Eso que yo no he visto Casi nada De Dragon Ball Bueno Dragon Ball Perdón Dragon Ball Es que en serio No sé Se llama Dragon Ball O Dragon Ball Esa es la cuestión Dragon Ball No sé Es que Dragon Ball O sea Sé que en verdad Es Dragon Ball Pero es que Dragon Ball Queda épico No sé Me gusta Dragon Ball Ala, ala Venido dos saltos En el Sonic Me acabo de dar cuenta Desde un super salto Ostras Wow Y el ring se la velocidad Vea el sonido Genial Ahí Flotando Es lo que tiene Super Sonic Pierde todos tus rings Vale Turbo Oh 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 yeah Baby Vale, a ver Seguimos Un poquito más Vale Vale, vale Vamos bien de rings Vamos bien de rings Vale Vale, vale Eh, eh ¿Qué le ha pasado ahí A la pantalla de mi tele? Por Dios Nunca me ha pasado antes Con esa tele Qué raro Bueno, da igual Espero que no sea nada Pero bueno Vale, vale Quedan Vale, vale Ya puedo ser Super Saiyan Venga, Sonic Ah, solo en el agua Que salta alto Vale, vale Eso tiene más sentido Ya decía yo Que nos estábamos Malgazando en el En Green Hill Zone Vale Nos quedan 5 minutos Así que Bueno Vamos bien Vamos bien ¡Hala! No sabía que fuera por Por esta parte así Super Sonic Genial Fin de la partida Olen yo Va, venga Podemos otra vez Hay que volver a intentarlo Chicos Soy capaz En serio Es que esta vez Tenía Super Sonic Y Super Sonic Más que ayudarme Me ralentiza a mí La verdad En este juego En Sonic 2 Me ayuda bastante a mí Pero En Sonic Generations No sé Como que no hace falta Pero es muy rica Ah, venga ya Estaba muy alto Vale Ahora A derrapar Truco 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 de magia Super Saiyan No Aún no estoy en Super Saiyan Así que Así que aún Nada Hay que mal Estoy de la tos De De la voz Y de todo Estoy fatal Hombre Lo máximo que he tenido Es 37 Vale 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 Pero De todas formas No estoy muy bien Vale Lo que tengo No es Miebre Eso está claro Venga ya No me puedo transformar De Super Desde aquí Y si pierdo Los Ricks ¿Qué? ¿Veis? ¿Por qué Lo han dejado Ser Super Ahí? ¿Por qué? Maldita sea Esa es mi suerte Chicos Esa es mi suerte Una burbuja de aire Esa es mía Sal Ya era hora Por Dios Capa No puede ser Pero Pero Mejor Me dejó Que me ahogo Me ahogo Soy muy manco Por cierto Cuando lleguemos De vídeo 12 minutos Vamos muy bien Chicos Vamos muy bien Claro Y luego Me despierto Vale Bien Ya casi Estoy de Rings Bien Así que Vale 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 Me quedan dos Rings Vale Vale Aún no voy a ser Super Como lo sigo En nada Voy a ser Super Pero voy a tener Más cuidado esta vez Y no voy a usar Turbo Aún Turbo por ahora No lo uso Vale Allá vamos Aquí Es donde no quiero Usar Turbo Para que no me pase Lo mismo que la última vez ¿Sabéis? Sí Bien Aca que te lo he dirigido Y Oh Pensaba que le iba a morir Ahí No Sonic Por favor Oh oh Tengo que llegar No ha llegado Lo sabía Pero ¿Qué es eso? Sonic Nolijk No Esc OWEN No